Un sol Sanclán, yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana, todo el día en la calle, en la plazuela, tomándole. Soy el coedio de la vida que yo no tengo nada que ver, con los lindos de señoriales que se pasean por Ceres. Yo no tengo obligaciones que yo no tengo más que ver. A los cerquitos de la planta cuando terminan de llover los días de colores, en la plazuela, tomándola. El aire de la calle a mí me huele a una fresca, yo lo asumo, me lo uso, y te campo por las puertas, te quiero, te quiero, como la pera y a los peros. Yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo, cuando te gano. Pantalones y bolsillos, pero con la barbita larga, te canto la dama de banco, te canto y en la calle larga. Los lindos te canto pa' mango que yo te canto por triana. Solo quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama no tiene amores. Soy balaundo. Amante de la noche.